Andrés, qué gusto saludarte, así como nuestro público en Culiacán, en el puerto, pues cuatro hoteles ya iniciaron actividades, es decir, reabrieron operaciones. Aquí la información. El hotel Ola Salta Sin del empresario de la industria sin chimeneas, José Ramón Manguart, ya reabrió sus puertas con cuatro habitaciones y el hotel de la cadena City Spreads, que nunca bajó la cortina, sino que siempre operó. El hotel Ola Salta Sin es uno de cuatro hoteles que han reaperturado las instalaciones para huéspedes con actividades esenciales únicamente, según comentan empresarios hoteleros que también están a la espera de que la Secretaría de Turismo les indique el reinicio de actividades. Será bajo esa norma que se permita el hospedaje en los cuatro hoteles que inician actividades en semáforo rojo por la pandemia del COVID-19 en Sinaloa. Sin embargo, son 350 hoteles los que están a la espera de reaperturar actividades, pero antes se tienen que capacitar para recibir al turismo. Y será gobierno del estado quien expide certificados de distintivo de sanidad por cumplir con los estándares de sanidad. Todos los hoteles que reabran sus puertas tendrán que contar con dicho certificado de sanidad. Se espera que para el primero de julio todos los hoteles en el puerto de Mazatlán reinicien con sus operaciones de acuerdo a los protocolos de sanidad que tendrán que aplicar para recibir a los huéspedes. Cabe aclarar que los hoteles estarán abiertos para actividades esenciales, podrían ser asuntos de salud, temas de economía, donde el personal que acude a estos hoteles podrá hospedarse, no para el turismo. Regresamos al estudio. Buenas noches.